Mirá, una reunión muy satisfactoria. Faltó un poquito de gente de la zona de Malugani, pero quiero que la gente a veces tiene un poco de temor, de venir a charlar, pero que la gente pierda el miedo. Acá los vecinos tenemos que estar unidos, ¿eh? Tenemos que unirnos, porque si no unimos, me parece que no van a pasar por arriba. Pero estuvo bien, estuvieron altas autoridades, la policía. Estuve muy contento, muy contento con la gente que vino, compañeros vecinalistas que también llegaron acá. Y también estuvo el jefe de ustedes, Don Helio. Bueno, ¿qué se habló en esa reunión? ¿Qué se pudo resolver en una primera instancia? Bueno, en la primera instancia se va a resolver ahora, momentáneamente, mover los móviles. Mover un poquito más los móviles, porque lo que dicen el señor Vallejo, el jefe de comando, que dice, mirá, tenme paciencia un poquito, porque los móviles los repartimos un poquito en un lado y un poquito en el otro. Bueno, correcto, es la parte que nos toca. Pero anoche, estoy contento porque anoche vi bastante movilización en el barrio. Espero que la movilización siga más o menos todos los días, que no sea por ayer, porque hubo la gente. Pero no, pero esta gente son muy dadas conmigo. Las veces que lo necesitaban han venido. Ahora tenemos algunos problemas, como surgen en todos los barrios. La gente muy dura para sacarla, porque a veces tienen un poco de temor, porque qué pasará si mañana voy y digo esto y lo otro. Pero, lamentablemente, cuesta un poquito de trabajo. Pero te comento algo, algo que es bueno. Hubo uno de los muchachos afectados, que le estuvimos haciendo preguntas nosotros ayer, y a ver qué creo que le había pasado a este muchacho. Entonces, comentan que cuando se despertó a la mañana se encuentra con la casa vacía, pero no sabe de dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cómo son. Bueno, a través de eso, el señor Vallejo le hace la pregunta a este muchacho y le comenta que están en la investigativa, porque es dudoso de todos lados por dónde pueden entrar, por dónde pueden entrar con el gas o con qué están... Eso dónde fue, cuándo... Y eso fue la semana pasada en la calle Urquiza y Santa Cruz. Urquiza y Santa Cruz. Bueno, entonces, finalmente también hubo presencia de un concejal y un concejal electo. Ah, correcto, sí, 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 un concejal electo. Y estuvo este chico Larrañaga, que es muy contento, porque yo invité a todo el Consejo Liberante también. Así que bueno, pero no obstante a esto, les voy a comentar algo. Voy a ver si en esta semana Germán está por acá. Voy a tener una charla con él y luego que la tenga, te comunico. Así voy a venir y te comento qué es lo que se habló. A ver si con Germán podemos conseguir algún móvil más para Villa Constitución y algún poquito más de efectivo policial. Porque, vuelvo a repetirte, pero el efectivo policial no es tanto el efectivo policial, sino ver cómo se hace para pagar el flagelo este de estos chicos que andan de noche quitándonos la tranquilidad de los barrios, porque este barrio es muy tranquilo. Por último, Logro, una reunión satisfactoria entonces. Es satisfactoria, sí, 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 yo estoy contento, estoy muy contento. Y gracias a ustedes, gracias a los medios, vuelvo a agradecer siempre. Y a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que vinieron, vinieron muchachos vecinalistas, de la vecinal de San Lorenzo, vinieron de San Martín, chicas que han venido que son autoconvocados. Así que estoy muy, muy contento, pero muy agradecido. Así que cuando ellos lo necesiten, nosotros estamos al pie del cañón para decir lo que ellos necesiten.